maldad dice ahí te leí dice si no manches alborotas te de una pues ni modo lo siento hay dice dice la jazz quintero dice ay no y chin y chin dice que sigue que la compartan pues pruebes eso es spam inmediatamente a como ella está sacando acuérdense que es ahorita lo está sancionando eso de que esto lo está sancionando el face mientras ella dice ma dice mientras ella mal hasta sus reales plebes escriban me bien pues mientras dice ella mal te voy a leer tal como escribiste hasta sus reales comiendo en la calle me imagino que quisiste poner mientras ella gasta mal sus reales que es dinero comiendo en la calle todos los días en uñas y ropa a mi hija ya ni lava la ropa hay vídeos ahí donde ella la ropa que le regalaron se mojó y toda la tiro ella no lava ahora dice gira el cinturón de santa judas tadeo para que salgan dice corriendo y que se salgan plis dice aún no salen las dice deja que maldad empiece a hablar de la mocosola y saltan como guau guau si es cierto tiene razón circo dice con la entrada cara cobro 30 mil estrellas era dice sigan le dando te hace 100 por ciento facebook igual que la lupe dice jajaja dice como el padre que les avienta cubetas de agua bendita en la iglesia que aquí también funciona dice maría vera pues la lupe hasta mensa es como crees que el dif le va a arreglar la casa pues eso no hace eso es para la familia no para hacer viviendas para eso es otra cosa mil personas viendo el life de la monetiza de la lupe si yo prefiero poquitos y los días me bloqueó dice la lupis en mi otro facebook bubu porque les dije sus verdades me reportó no pobre ni comieron ni dormir a pobrecita anda flaca le dio anorexia no subía dice no sabía que había la lucia pineda chingüente te toqué la corneta para que viniera si ni así viniste dice te haces otro dice ya cuál cuál es ya ves ahí te dieron la solución si ya dijo que nos va a desbloquear que no va a bloquear a nadie que la grande a un chao a poco sí sonia a poco sí cuando le dicen sus verdades las bloquea todo el tiempo no a mí yo no me hacía ya guagua un baile yo no crees que voy a alegar mucho a mí me pones una cosa y mira patitas para qué te quiero yo no voy a batallar mucho al fin y al cabo que si me quedo sin siguieros pondré pero cuál es el problema volvemos a juntar más ya se los demostró una vez que no se los demuestre otra así de rápido dice para los 15 años jajaja y se necesitas una buena no yo no le hago a eso dice maldad qué pasó con la muchacha que necesitaba la máquina de oxígeno yo no la he mirado será que la bloquearon la página no mi hija y está yo anoche la mire ahí está miren ella se compró un oxígeno pequeñito de hecho ya había completado para el oxígeno ese que ocupaba pero se le descompuso uno de sus oxígeno de esos que trae así como carrito y fui compró otro ya de ahí ya no le he dado seguimiento yo pues porque muchas de aquí se fueron a darle seguimiento a ella ella y la han ayudado muy bien gracias a dios o sea pero ahí está no ella es raro que la bloqueen ella no no hace contenido con para que la reporten por algo la ver aquí nos dice que también va a ir al div para que la ayuden pues córrele manita dice la 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 chula de pechocha de la yanis córrele manita para que te ayuden y me avientas una moneda tiene el material dice de más porque los vídeos salen en los comentarios dice cerámica uf dice y más hasta el techo todavía sigue con su página si la yanis la yanis art sigue ahí todavía en su página luego el trompa se enoja con la lupa dice cruz cruz dice que se vaya el diablo y que venga jesús ya dice sabes maldad dijo doña lupilla que todas fueran de testigo a la fiscalía al div ay la lupa y si si mira el vídeo que me enviaron donde ella decía convocada a la gente que la que me pueda acompañar ay lupa por favor la gente del internet que te dice que tú estás bien que eres muy guapa que tú no te preocupes que todo está muy limpio que eres lo mejor y que eres una superestar te miente lupe o sea por favor fíjense aquí vienen y convienen y critican hasta la letra que escribes mal hasta la pronunciación que tú dices mal a veces a mí me gusta hacerla renegar y me gusta hablar distorsionado este y pues pobrecitas ellas también tienen que comer hay que ventarles una monedita para que tengan de qué hablar no entonces esta señora pues es que yo ya no le entiendo de verdad la lupe a veces si me saca de onda a veces me da tristeza no sé esta señora de plan la neta nunca va a entender eso yo ya lo aprendí a poco la señora lucia fíjate que voy a visitarla uy qué tristeza la verdad pues si es que era de esperarse lucia tenía demasiado avanzado el cáncer qué tristeza de verdad si me da tristeza porque ella plebes vayan y búsquenla en tiktok era una tiktokera y bien padre qué lástima la verdad muy linda ella de verdad qué tristeza no sé dice ya no he mirado como miré que estaban atacando mucho porque creo que pedí mucho y bienvenida mija pásale estás en tu casa chula pechocha le dice la maría baes a la lucia dice les propongo que en todos los en vivos de la mugrosa de la lupe le pongamos ley de aguacate la mocosole pone como lo como loca y severa pues sí no de hecho aquí también lo pueden poner con mucho gusto cada vez que hagan un comentario pongan esa frase yo encanta la vida como se llama la página de las viejitas a de las ancianas se llama el clan de las ancianas creo confirme ahí pásenle el el enlace para que vayan a echarles un vistazo dice tienes en las el vídeo donde lupe y el trompa se están hablando si ahí está se los acaba de poner martín ahí está puesto en la página a mí me salió una página estás al descubierto no esa página es de es de fraudes de grupos esa página de no eso es un grupo de estafas al estás al descubierto donde ahí ponen cuando te hacen estafas de compras en redes sociales de tarjetas de banco y todo eso te no es a diario que te ponen las estafas que hay ahí ese ese es otra página pero no es mía ese es una eso es un grupo maldocita ahora la lupe anda súper alterada y sin y que la lupe de nada sirvió el dice porque se va no se ve ningún cambio en ella no pues lo siento pero es que pues todo está en ella pues hay que seguirle dando duro si no quiere aprender entonces por culpa de ella le van a retirar la custodia de los niños yo también le vi ese vídeo que hasta el jet como dice ella a berger vete la berger le dice al seguidor que le preguntó oye le dijo yo te pago todos los gastos del choque pero enséñame las fotos donde dices que fue perdida total y que no sé qué ahí sabes que y isaías creo isaac ya te voy a bloquear le dice lo bloquea ahí tengo el vídeo yo también puesto ayer anduvo dice de paseo y se mojó y luego ya en la noche estaba acostada con la misma y que asco en serio con todos los flujos con la ropa se secó que feo que veo algunas personas ya que están dando cuenta de cómo es algunas yo diría que todas dice ya compró un oxígeno dice uno más grande la máquina para eso era lo que lo que se estaba reuniendo para esa ayuda que bueno que ya lo compró me da mucho gusto muchas seguidoras que tengo yo aquí fueron y le aportaron para ayudar a la janis art hoy miré a janis dice que bueno ella tiene un angelota la janis acá de new york dice está ayudando a janis o sea ya es internacional que bueno por janis me da mucho gusto ella dijo ahora que le estaban poniendo uñas a la esperancita naye que el dif tiene derecho de hacerle su casa porque ella paga impuestos y todo va para el dif que estoy escuchando bien hola hola dice llega bueno si la italia díaz ese ese ella tiene el rating de la número número bueno ella nadie la supera saludos amiguita isabel lópez mucho gusto que andes por estos rumbos hay dice no ya no hablemos de eso déjenme adelantar puede me voy a adelantar voy a adelantar algunos creo que me fui de más a mí lupe me bloqueó ese saludo de tampico angélica no te preocupes puedes hacer otro face y entrar con él a verlo es la misma de qué sirve que bloquee dice sí porque algunas personas ya que están dando cuenta no se escucha sepa dios dónde andarán mis perringues que ni ellos se escuchan yo compro un oxígeno dice ana ya lo leímos déjame irme más abajo a que mandar los gastos no 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 yo no voy a hacer eso y dijo que la próxima cita al dif ella iba a grabar y nunca pues claro que no lo va a hacer aparte que el dif no te va a dejar que grabes allá adentro o sea no hay que ser tonto hasta hay que ser en la neta plebiscano un espacio dice un espacio de gobierno está prohibido grabar ándale el y pérez bravo ella sí dijo lo que lo que acabo de decir yo eso tengo entendido a hui hui no puede grabar ahorita no está en página porque le la reportaron y está en revisión pues es de esperarse a madrid y toda la culpa la tiene la maldad la maldad tiene la culpa apenas llegué nadie me avisó dice nancy sibrian pues si la campanita ponle la campanita y para que te salga pues si dice con el peste que se carga que bárbaro hola hola fernando rataría cómo estás buenas noches amigo 8 8 8 si muy 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 no no lo voy a leer ese mensaje pues a lo mejor quiere que se las quite pues es que va a tener la culpa de nada hermosa le dice la baes a la lucía el y pérez dijo también que como no recibe estrellitas en su no pero con esas páginas no reciben eso no eso no es ahí las estrellitas son para las páginas del facebook pues si en nota no lo aguanta es el registro de los pesos bueno nomás miren y que la lupe iba a demandar porque andaba y ella misma ventiló su vida así es nadie más y luego otras criaturas que les han salido ahí que que si no te acordabas cuando andabas de borracha que si no te acordabas cuando andabas toda drogada o el que te acostabas con un y con otro y ahí se agarra a la mujer se agarra bien feo con esas que entran que fueron ex compañeras de ella pero bueno ese es otro cantar a mí lo que me interesa son las rifas que hace sin ganador y que las estafas que hace con las criaturas a misión de la rifa la regala y anda haciéndole la competencia la italia días regalando pedo de ella señores es pedo de ella entonces ahí pues ni modo dice la desvaría dice se les olvida yo creo las mentiras que dicen yo pienso eso solo de ver dice en la porquería que vive te dan una idea de cómo trae el aquelito les voy a recordar lo que una vez dijo el tata gilbert dijo que las mujeres de más de 45 años o de 40 ya no lo recuerdo bien porque pues yo soy cincuentona y me cuelgan los pellejos como la italia días que le cuelgan los subres hasta la panza hasta el ombligo casi casi yo creo que somos tocallas porque sé que tengo 50 años y que tengo 6 hijos y no sé qué tantas cosas este él dijo que voy a decir tal cual dijo que no en una mujer se podía encontrar desde un lápiz un lápiz un lápiz de esos para escribir hasta un lego y que cuando orinaban orinaban verde y pegajoso y que estaba viscoso y parecía un bosque yo pienso que el gilbert le conocía la pisporra esta mujer yo me imagino no o sea son ideas mías locas y no ando drogada yo no uso drogas ni ando borracha tampoco son ideas mías estoy bromeando pero no es cierto pero ya me imagino esa mujer no se baña yo imagino que si no sea de pilar el aquelito no lo sé ni me quiero ya eso es plática mía personal pero como les vuelvo a repetir a mí no me importa eso a mí si ella no quiere seguir haciendo pues hay mucho material chicas mucho material y voy a hacer lo mismo que hice con el gilbert plebe